El maestro Roura también participa en actividades de transferencia de tecnología y licenciamiento de derechos, la conformación y gestión de proyectos de innovación y diversas actividades de vinculación con el sector industrial, gubernamental y académico, que permiten desplegar activamente las capacidades del Instituto de Química hacia el exterior. Dentro de sus reconocimientos, es perito reconocido por el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México ante la Dirección General de Profesiones, el Tribunal Superior de Justicia de la Nación y demás autoridades competentes. Actualmente forma parte del equipo de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química de la UNAM, promoviendo la cultura de la protección a través de la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y la vinculación efectiva. Actualmente se encuentra en el programa de la Especialidad de Derecho Sanitario del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nuestro segundo ponente es Daniel Díaz Espinosa de Los Monteros. Daniel es biólogo graduado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en ciencias por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la misma universidad y alumno de un programa de doctorado en ciencias por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde realiza un proyecto relacionado con la construcción de modelos matemáticos para predecir la distribución de especies productivas de acuerdo a su patrón de tolerancia al estrés calórico. Ha participado en 30 cursos, simposios y congresos nacionales e internacionales. Además, desde el 2011 ha publicado 18 artículos en revistas internacionales indexadas y ha impartido 20 cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado en materias relacionadas con estadística, diseño de experimentos y análisis multivariado. Ha dirigido tres tesis de licenciatura en temas de fisiología reproductiva y epidemiología. Su principal objetivo es colaborar en investigaciones que requieran un enfoque multidisciplinario y la aplicación de herramientas estadísticas para generar modelos predictivos que ayuden a resolver diferentes preguntas de investigación. Además, como investigador independiente, le interesa desarrollar una línea de investigación basada en el análisis epidemiológico espacio-temporal de diferentes enfermedades de nuestro país. Pues pedimos al maestro en ciencias Guillermo Roura que dé inicio a su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Nada más para comprobar que sí se escucha bien mi micrófono. Yo te escucho bien, sin problema. Perfecto. Ok, bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy en este seminario, el primero de esta serie. Y me voy a permitir por un lado compartir la pantalla. Ahí se está viendo la pantalla, creo que sí, ¿verdad? Sí, se ve completa. Ah, muchas gracias. Y bueno, antes que nada, pues agradecerles, insisto, a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy y también al maestro Daniel Díaz por haber accedido y haber aceptado esta invitación a presentar junto conmigo esta plática, esta charla sobre una salud. Creo que va a ser muy interesante escuchar cómo se aplica este concepto ya de manera práctica, no solamente a nivel internacional, sino en particular lo que hacemos aquí en México. Es un tema que yo hasta hace no mucho conocí, ya que, bueno, pues es un concepto que tiene apenas una década, poco más de una década que se está manejando. Viene desde diversas reuniones que se han realizado en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial de Sanidad Animal y algunos otros actores de estas organizaciones internacionales que han tratado de empezar a colaborar e integrar de manera más multidisciplinaria lo que es la salud humana, animal, vegetal y ambiental. Entonces, para ello, me atrevo primero a contarles algunos datos para entender de dónde viene precisamente este concepto de una salud. Bueno, pues hoy día enfrentamos numerosos retos en salud que solo pueden ser resueltos y colaboramos a una escala no solamente local, sino a nivel internacional, ya que muchas enfermedades infecciosas se presentan precisamente en estas interfaces entre animales, seres humanos y ecosistemas. ¿Esto qué significa? Que en realidad las enfermedades infecciosas se presentan al mismo tiempo donde estamos conviviendo animales, humanos y ecosistemas. Su aparición es consecuencia de diversos factores como la explosión demográfica, el incremento de la población de animales domésticos, muy importantemente la modificación a los sistemas agropecuarios, mayores interacciones entre especies domésticas y silvestres, la deforestación, la alteración de los ecosistemas y el comercio de animales y sus subproductos a nivel mundial. Esto nos ha llevado a que solamente en el 2008 se produjeron 21 mil millones de animales para alimentar a los 6 mil millones de personas que en aquel entonces vivíamos en el planeta. Se prevé que este número se incrementaría al 50% para este año. Entonces, este crecimiento económico, la rápida urbanización, el incremento de la demanda de alimentos, nos llevaron a intensificar el uso de la tierra, la deforestación, la alteración de los ecosistemas y los sistemas agropecuarios y eso es lo que nos ha expuesto de manera muy importante a nuevos agentes patógenos. Un ejemplo de ello es, bueno, pues los virus de la gripe, por ejemplo, que encontramos circulando en animales, como la gripe aviar, que han llegado a saltar a los seres humanos. Esto es lo que conocemos como la zoonosis. Entonces, poder conocer cómo se da este salto, cuáles son las características de estos virus y cómo afectan a los seres humanos es vital para poder fabricar vacunas y tratamientos. Por otro lado, los microorganismos farmacoresistentes, por ejemplo, también se pueden transmitir entre animales y humanos, ya sea por contacto directo, mediante alimentos contaminados, de modo que poder contenerlos de modo eficaz, pues precisa tener un enfoque coordinado en todos los ámbitos de salud humana y animal. Estos esfuerzos no son fácilmente aplicables por un solo sector para poderse prevenir o eliminar. Es decir, ninguna disciplina o sector de la sociedad tiene suficiente conocimiento y recurso para prevenir la aparición o el resurgimiento de enfermedades en el mundo. Esto ya se conocía y ya se hablaba de esto desde el 2008. Lo importante que es poder reducir las consecuencias de las enfermedades de origen animal en todo el mundo y en particular aquellas infecciones que podrían adquirir un carácter de pandemia. Es así que surge el concepto de una salud concebido para diseñar y aplicar programas, políticas, leyes, investigaciones en el que múltiples sectores se puedan comunicar y colaborar para lograr mejores resultados de salud pública. El objetivo va a ser entonces poder promover una respuesta multisectorial a los peligros en materia de onocuidad de los alimentos, riesgos de zoonosis y otras amenazas para la salud pública que se presenta en la interacción entre seres humanos, animales y los ecosistemas en los que conviven y proporcionar orientación sobre el modo en que se pueden reducir estos riesgos. ¿Cuáles son los antecedentes sobre este concepto de una salud? Todo esto empezó en septiembre del 2004 con una reunión que se llevó a cabo en la Universidad de Rockefeller en la ciudad de Nueva York en una conferencia que se llamó Un mundo, una salud, construyendo puentes interdisciplinarios para la salud en un mundo globalizado. Esta reunión en la que la batuta la llevaba la Sociedad para la Conservación de la Fauna de los Estados Unidos dio lugar a lo que se conocen como los 12 principios de Manhattan que exigían un enfoque internacional e interdisciplinario para prevenir enfermedades y formaron la base de lo que es el concepto de un mundo, una salud. Este concepto básicamente es un método holístico para poder prevenir las enfermedades epidémicas y epizooticas que pueda respetar la integridad de los ecosistemas en beneficio de los que lo integran, es decir, los seres humanos, los animales, incluyendo los domésticos y toda la biodiversidad del mundo. En 2007 hubo también una reunión en Nueva Delhi, India, la Conferencia Ministerial Internacional sobre Influenza Aviar y Pandémica, que reunió a 111 países y 29 organizaciones internacionales. Y durante esta reunión precisamente se alentó a los gobiernos para que desarrollaran el concepto de una salud mediante la creación de vínculos entre sus sistemas de salud, tanto humana como de sanidad animal, para prepararse ante posibles pandemias o cuestiones de bioseguridad. Y posteriormente, en respuesta a estos 12 principios de Manhattan y lo que es la Conferencia Ministerial Internacional que hablábamos hace un segundo en 2007 en India, fue lo que marcó el trabajo conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, la Organización Mundial de la Salud, HU o UMS, en colaboración con la UNICEF, la UNSIC, que es el Sistema de Naciones Unidas para la Gripe y el Banco Mundial, y desarrollaron un marco estratégico conjunto en respuesta al riesgo en evolución de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Y es así como se presentó el documento Contribución a un Mundo una Salud Marco Estratégico para Reducir los Riesgos de Enfermedades Infecciosas en Materia, reducir los riesgos de enfermedades infecciosas en la interfaz entre animales y seres humanos y ecosistemas. Este documento básicamente es un instrumento consensual sobre las medidas mundiales necesarias para coordinar mejor las políticas sanitarias, médicas y veterinarias, a fin de tener en cuenta las nuevas exigencias de prevención y lucha contra la zoonosis. Algunos puntos importantes de este documento tienen que ver con la interdependencia de la salud pública, la salud animal y el estado de los ecosistemas en donde COVID conviven. Tiene que ver con la colaboración a escala internacional de distintos sectores y disciplinas, tanto para la vigilancia epidemiológica, el control y prevención de enfermedades emergentes, la reducción de las consecuencias, la preservación del medio ambiente y perfeccionar medidas de bioseguridad como son la prevención de aparición de infecciones y la prevención de la propagación de las mismas. Este documento se presentó y adoptó por diversos países, 120 para ser precisos, y 26 organizaciones internacionales en el 2008 durante una conferencia también internacional sobre influenza aviar y pandémica. Con base en este marco, los participantes respaldaron y adoptaron la nueva estrategia para combatir la gripe aviar y otras enfermedades infecciosas, para enfocarse en el control de estas enfermedades en áreas donde se encuentran al mismo tiempo animales, humanos y ecosistemas. Para poder empezar a concretar el marco y las acciones puntuales sobre las que los estados miembros de las organizaciones podían empezar a aplicar el concepto de una salud, se publicó la nota conceptual tripartita donde la OIE, la FAO y la OMS proponen compartir resultados y coordinar actividades globales precisamente en favor de abordar y prevenir los riesgos para la salud que pueden surgir de la interacción entre los animales, los seres humanos, sus ecosistemas. Y se enfocaron en tres tópicos principales, tres temas de salud humana y animal que en ese momento estaban causando muchos problemas como son la rabia, que ha llegado a matar hasta 70 mil personas al año, el virus de la influenza zoonótica, es decir, la influenza aviar y la resistencia antimicrobiana. Algunas acciones de esta nota conceptual tripartita que se generó en el 2010 es que se puedan generar capacidades de vigilancia y respuesta rápida gracias a datos epidemiológicos recopilados por sistemas de vigilancia sanitaria y alerta temprana en cada uno de los estados miembros. La coherencia de las actividades normativas de tres organizaciones, esto es las normas intergubernamentales de la OIE, es decir, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud y el reglamento de la reglamentación alimentaria del Códix Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Otra de las acciones es la evaluación y las medidas de gestión de los riesgos sanitarios, así como el esfuerzo de capacidades de las autoridades sanitarias de sus países miembros. Y entonces, a partir de aquí, ¿cómo funciona el concepto de una salud para tratar de integrar a todas las autoridades y a todos los actores que tienen que ver con la salud humana y la sanidad animal? Bueno, una salud busca prevenir y detectar brotes de zoonosis y problemas de inocuidad de los alimentos y responder ante ello desde distintos sectores, compartiendo datos desde el punto de vista de epidemiología y de laboratorio. Y deben de participar tanto los actores o profesionistas de la salud pública, de la salud animal, de la salud vegetal y del medio ambiente. Los funcionarios gubernamentales, los investigadores, los profesionistas de todos los sectores, tanto en un ámbito local como regional, nacional o mundial, deben de responder de manera conjunta a estas amenazas sanitarias. Las esferas de trabajo en las que se enfoca de manera particular una salud tal como lo fueron conformando la Organización Mundial para la Salud, la FAO, la OIE y sus estados miembros o firmantes son la inocuidad alimentaria, el control de zoonosis, entre ellas, pues muy importantemente lo que es la gripe, la rabia, la fiebre del valle de Rift, la brucelosis, la influenza, el virus del ébola y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Ah, existen muchos esfuerzos a nivel internacional que tratan ya de integrar y que incluso colaboran a distintos niveles para poder llevar este tema de una salud a sus comunidades, a los países. El primer esfuerzo, que es todo lo que hemos platicado en este momento, tiene que ver con la OMS, la FAO, la OIE, pero por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos integró una oficina de una salud en su propio CDC desde el cual ellos pueden gestionar todos estos riesgos, no solamente para Estados Unidos, sino también en sus esferas de colaboración a nivel internacional. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en particular el Servicio de Inspección y Salud de Animales y Plantas, también tiene un Departamento de Una Salud. Existen otros esfuerzos ya de asociaciones que tratan de integrar entre sus distintos miembros este concepto, como son el One Health Commission, el One Health Initiative, el One Health Platform y el One World One Health. Este último en particular es el que alberga toda la información acerca de los 12 principios de Manhattan que se generaron en el 2004. Y bueno, pues hay una serie de universidades como la Universidad de Pensilvania, de Kansas City, de Washington, de Londres y el Colegio Real de Veterinaria, que también han empezado a trabajar mucho en este concepto de una salud. Y nosotros como país, ¿en dónde estamos? Los esfuerzos de México, bueno, pues tampoco son en lo absoluto despreciables. En el 2011 se llevó a cabo una reunión técnica de alto nivel para abordar los riesgos para la salud en las interfaces humano-animal-ecosistema. Esta reunión técnica buscó avanzar en la implementación de los enfoques de una salud, así como de los principios descritos en la nota conceptual tripartita que generaron la OMS, la FAO y la OIE. En el 2014 se llevó a cabo también una conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas en la ciudad de Guadalajara, que buscaba la formación veterinaria en animales acuáticos y su impacto en la estrategia de control de las enfermedades de estos animales, la implementación del concepto de compartimentación como una experiencia práctica y perspectivas, actividades y visión de la OIE para el siglo XXI y particularmente, pues el concepto de una salud como un enfoque de la OIE y colaboración entre la OMS y la OIE precisamente. Y lo que yo llamo, o lo que a mí me gusta ver como la corona de todos estos esfuerzos, pues es un acuerdo por el que se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del 2018 por el Consejo de Salubridad General. Este acuerdo involucra a diversos sectores del área de salud, agricultura, educación y medio ambiente para trabajar de manera coordinada con el fin de incrementar la concientización en todos los sectores de la población en el uso racional de los antimicrobianos, el establecimiento de medidas preventivas y las buenas prácticas agrícolas y picuarias, para evitar de ese modo la diseminación de infecciones con el objetivo de reducir al mínimo indispensable el uso de antimicrobianos, así como la presencia de infecciones y, bueno, por consecuencia, la transmisión de patógenos con resistencia antimicrobiana. Un primer objetivo de este acuerdo es mejorar la conciencia y la comprensión con respecto a la resistencia antimicrobianos a través de la comunicación efectiva, la educación y la capacitación. Un segundo esfuerzo, un segundo objetivo es reforzar los conocimientos y la vida de la resistencia a los antimicrobianos a través de la vigilancia y la inspección, la vigilancia y la investigación tanto en salud humana como en salud animal, incluyendo la vigilancia epidemiológica, sanitaria y del uso de antimicrobianos. Su tercer objetivo es poder reducir la incidencia de las infecciones a través de las medidas preventivas de higiene y sanitarias efectivas, tanto en salud humana como en salud animal. Utilizar de forma óptima los agentes antimicrobianos tanto en la salud humana como en la salud animal mediante el uso racional de los antimicrobianos. Y finalmente poder desarrollar una evaluación económica del problema en el país con el fin de asegurar una inversión sostenible y abordar y combatir la resistencia a los antimicrobianos, incluyendo el desarrollo de nuevos medicamentos, herramientas diagnósticas, vacunas y otras intervenciones. Este acuerdo, como les menciono, pues bueno, fue publicado en el 2018, entonces apenas llevamos prácticamente dos años a partir de que se iniciaron estos esfuerzos de la lucha contra contra la resistencia a los antimicrobianos. Parte de estos esfuerzos se pueden encontrar publicados en la página de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, también directamente en la página de SENACICA, así como en el PUIS, el Programa Universitario de Investigación en Salud, que tiene un programa en particular en la UNAM, acerca de la lucha contra la resistencia a los antibióticos, que bueno, pues es un programa muy importante en el cual la universidad ha empezado a enfocar sus esfuerzos desde el año pasado. Con esto, bueno, pues me atrevo a hacer algunas reflexiones precisamente de lo que es el marco de una salud, ya que está claro que ninguna disciplina o sector de la sociedad tiene el suficiente conocimiento o recursos para prevenir la aparición o el surgimiento de enfermedades en el mundo bajo este concepto de que estamos trabajando de manera globalizada. Esto fue una de las conclusiones de la reunión que se llevó a cabo en 2004 en la Universidad de Rockefeller cuando se establecieron los 12 principios de Manhattan. Los servicios de salud pública, los servicios veterinarios y aquellos relacionados al cuidado de los ecosistemas deben de colaborar estrechamente para verdaderamente estar preparados ante los riesgos que se pueden presentar. La prevención de todos estos nuevos peligros radica en que se pueda llevar a cabo una adaptación armoniosa y coordinada de los dispositivos de gobernanza sanitaria a nivel mundial, regional y nacional. Esta es una conclusión de Bernard Ballat, director general del boletín de la OIE que realizó en el 2009 y que me gusta mucho como lo presenta. E incluyo que el concepto de una salud se funde en el conocimiento de las principales oportunidades que existen para proteger la salud pública a través de políticas destinadas a prevenir y controlar los patógenos dentro de la población animal en la interfaz entre humanos, animales y el medio ambiente. Entendiendo por esto que es importante prevenir, controlar y combatir las enfermedades infecciosas precisamente en las áreas donde nos encontramos al mismo tiempo los animales, los humanos y el ecosistema donde convivimos. Entonces, bueno, los esfuerzos de una salud son muchísimos. Solamente les he presentado una pequeña semblanza de cuál es el origen, cómo se inició, cuáles han sido las primeras acciones y cómo se han conjuntado las diversas organizaciones y, bueno, pues dependencias o instituciones que se enfocan y tratan de trabajar en este tema. Es un concepto que se maneja prácticamente desde el desde el 2008 de manera ya general, de manera reconocida a nivel internacional. Llevamos una década en todo esto, pero que es una visión que deberíamos empezar a integrar en todas las investigaciones que se realizan en el área de la salud. No importa si esta se trata de salud humana o salud animal, pues se trata no de integrar ni la legislación ni los conceptos de lo que tiene que ver el mundo de sanidad animal con la salud humana, sino colaborar y coordinarnos en ambos ámbitos para poder generar mejores estrategias y prevenir y, en su caso, bueno, poder contender con infecciones tanto emergentes como las reemergentes, como lo que hoy día estamos enfrentando, y que podamos compartir entonces información epidemiológica, vigilancia, acciones de ciencia, tecnología, investigación, tratamientos, etc., incluyendo, pues, promoción de la salud que nos lleve precisamente a integrarnos en lo que el concepto de un mundo de una salud nos invita a ser como seres humanos que estamos interrelacionados totalmente con el ambiente y con los animales con los que convivimos. Y bueno, pues, esto es lo que les quería presentar en una primera parte de esta charla. Me gustaría, bueno, pues, abrir el micrófono a nuestros participantes de la sesión. También, pues, a ti, Daniel, si quieres colaborar o tienes algún comentario al respecto antes de que inicies tu charla, pues yo les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guillermo Robra. Tenemos aquí algunas preguntas sobre los asistentes. Entonces, me gustaría empezar con la pregunta de María Beatriz Sánchez. Nos pregunta, ¿cuáles son los mecanismos más efectivos entre los sectores académico, gubernamental y actores de la sociedad civil? La ventaja de todos estos esfuerzos que se han hecho desde hace una década en el tema de una salud es que ya no nos tenemos que imaginar qué es lo que necesitamos hacer o encontrar el hilo negro de cómo vamos a coordinarnos y cómo van a ser todos estos mecanismos para que podamos compartir información. El documento que les comentaba yo acerca de cómo se contribuye a una salud, un mundo de una salud que generó la FAO, la OIE, la OMS en colaboración con la UNICEF, la UNSIC y el Banco Mundial nos habla precisamente de una serie de mecanismos que ya se pueden implementar en las instituciones, en los gobiernos para empezar a trabajar de este modo. Entre ellos, por ejemplo, incluyen tener infraestructura adecuada y un verdadero sistema de asesoramiento técnico en los distintos niveles de acción, tener sistemas de vigilancia, por ejemplo, capaz de reaccionar con rapidez en los distintos niveles tanto de investigación como de salud, prepararnos con planes y actuaciones avanzadas, tener capacidad para comunicarnos, poder cumplir con los acuerdos y normas internacionales que existen, evaluar y mejorar permanentemente las disposiciones de bioseguridad, poder adecuar nuestra legislación conforme a los estándares internacionales en estos temas de salud, tener capacidades de laboratorio, tener respaldados sistemas de calidad, llevar a cabo un control y una evaluación de servicios de sanidad animal y salud pública, tener marcos reglamentarios apropiados de cooperación entre el sector público y privado, e incluso, bueno, pues, tener ya protocolos de comunicación entre los sistemas de vigilancia de salud humana y animal. Entonces, si logro contestar a la pregunta, por ejemplo, en México, pues, tenemos por un lado los planes sectoriales de salud, por ejemplo, tenemos también diversas alianzas entre nuestras autoridades de salud, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y algunas autoridades internacionales, como la FDA en Estados Unidos, y también de colaboración con el Senacica, que tiene que ver con la cuestión de alimentos y animales, si no me equivoco, y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, es el Senaprese, que, bueno, también entre sus facultades, bueno, funciones, pues, está el poder fomentar y coordinar la prevención y control de enfermedades en el país. Entonces, bueno, son ya diversos mecanismos que existen en México y que también somos parte de mecanismos internacionales, en donde ya hemos empezado a colaborar a nivel académico, público, privado, en los distintos ámbitos de salud que tenemos. Gracias. Guillermina Pérez nos pregunta cómo es que se establecen las alertas tempranas. Las alertas tempranas se establecen a través de sistemas, pues, básicamente que ya se fundan en tecnologías de la información. No soy particularmente experto en este tipo de alertas, pero sí sé, por ejemplo, que la OIE, por ejemplo, la OMS, la FAO, tienen diversos sistemas de alerta en la que todos los estados miembros que lo componen pueden empezar a compartir información de todas las enfermedades que se están presentando a nivel humano y como a nivel animal para intercambiar esta información. Si me das un segundo, te puedo decir que uno de estos mecanismos, por ejemplo, se llama Global Early Warning System, que es un sistema precisamente de la OIE, la OMS y la FAO, que es una plataforma como una de las tres organizaciones que mejora la alerta sanitaria a temprana escala mundial. Entonces, por ejemplo, con este tipo de sistemas, todos los estados miembros pueden subir. Bueno, yo tengo en este momento un problema de salud que se presenta en una comunidad, en una población animal en particular, que puede representar un riesgo. Yo le aviso a estas organizaciones internacionales y esta información se comparte de manera inmediata a todos los demás miembros de los que se forma parte. Existe también un sistema de información mundial sobre enfermedades animales que se llama World Animal Health Information System, que también es parte de la OIE, me parece, donde de manera similar se comparten en un servidor en línea central todas las notificaciones que se hacen acerca de enfermedades animales, tanto terrestres como acuáticos, y que se contempla que pueden ser de riesgo a nivel internacional. Existe también, por ejemplo, pues bueno, todo el sistema de farmacovigilancia que tiene que ver más con salud humana, en el cual, bueno, pues las autoridades de salud tienen que compartir todo lo que se presente respecto al uso de los medicamentos o insumos para la salud que se emplean para administración en los seres humanos. Entonces, sí existen diversos mecanismos que nos facilitan tener esta colaboración y esta integración. Y bueno, ¿de qué va a depender su eficacia? Pues bueno, de que se suba la información, de que se comparta y que las autoridades puedan actuar de manera eficaz, ágil. Ágil creo que es la palabra para poder hacer frente a todo ello. Gracias. Graciela nos pregunta, en referencia de alertas de contagio, ¿cuáles son los protocolos de transporte para las vacunas en animales y en seres humanos? Ahí sí, no soy, ahí sí me agarran fuera de base, como dicen, no conozco exactamente esta cuestión de los protocolos. Quizás Daniel nos pueda retroalimentar un poquito acerca del tema, si es que le compete. En realidad, pues bueno, los transportes sé que tienen que cumplir una serie de mecanismos que permitan mantener la integridad tanto de todos estos insumos de salud, desde el área de fabricación, pues hasta el sitio de administración. hay que cuidar, pues, la cadena, la temperatura, bueno, la cadena de suministro, la temperatura, la estabilidad de los insumos. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les puedo compartir al respecto. Gracias. Y me parece que, por último, AGG nos pregunta, ¿se ha encontrado efectivo el programa One Health y cómo se ha medido? Bueno, este programa lleva poco tiempo como para poder decir que realmente ha sido efectivo tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Apenas, bueno, sí existe, ¿cómo lo puedo llamar? Existe el marco regulatorio que nos permite empezar a hacer todas estas colaboraciones, coordinar a todos los actores del sistema, pero definitivamente necesitamos más tiempo para poder implementar de manera ágil todo este concepto donde podamos nosotros responder de manera pronta a lo que se presenta en términos de sanidad animal y cómo influye eso directamente en nuestra salud. ¿Cómo es que esto se ha medido? Permítanme un momento y les comparto. Hubo un... Hubo un... La One Health Commission realizó hace no mucho tiempo una encuesta precisamente para medir cuál era la visión y cómo es que estaba impactando verdaderamente este tema de una salud sobre los distintos actores. Entonces, bueno, espero que ahí se vea bien la pantalla. Voy a tratar de ponerle un nuevo lectura. Entonces, por ejemplo, en este documento, en esta encuesta, bueno, pues se preguntaba, por ejemplo, que se definiera en cinco palabras qué es lo que la gente entiende por una salud. Las principales tenían que ver con cooperación transdisciplinaria, interdisciplinaria, trabajo en equipo, colaboración, salud animal, humana, ambiental, pública, animales, incluyendo la vida silvestre. Preguntas como que se ranqueara precisamente en términos de sustentabilidad, bueno, sustentabilidad del uno al cinco en la importancia del concepto de una salud. La principal respuesta pues fue a nivel ecológico, cultural, social, económico. Se pregunta también sobre los principales retos que se ven sobre una salud y las principales respuestas están sobre enfermedades sonóticas, sobre problemas ambientales como polución de agua, aire, suelo, resistencia antimicrobiana que son las más importantes. También se pregunta acerca de los factores que contribuyen al desarrollo de los retos de, bueno, que pueden contribuir a los factores del desarrollo de una salud y pues bueno, está precisamente tener políticas y servicios en salud, la falta de conocimiento y entendimiento, la falta de fondos que encaucen la colaboración y que den soporte a las iniciativas de una salud, un énfasis mayor en el tratamiento de los individuos tanto humanos como animales para tener medicina preventiva y salud poblacional. Hay una en particular que a mí me llamó mucho la atención que tiene que ver con esta mera, que tiene que ver con cuáles son desde el punto de vista de los estudiantes, qué tan expuestos han estado los estudiantes a los conceptos relacionados a una salud, indicando uno nada expuestos y cinco altamente expuestos a este concepto y bueno, pues, las categorías de las respuestas de cuatro y cinco el 18.9% son los que en universidades y educación superior son los que han estado más en conocimiento de este tema. Educación secundaria y bueno, primaria, pues, son los que le siguen con el 5%. Entonces, realmente, con esto lo que quiero explicar precisamente es que llevamos poco tiempo. México ha tenido, por ejemplo, algunos esfuerzos que son esas reuniones en donde ha sido anfitrión de las organizaciones internacionales y la joya de la corona pues ha sido este acuerdo de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, todavía nos falta mucho por hacer y poder empezar a ver realmente cómo es que esto ha permeado y nos ha facilitado integrar el concepto de una salud. gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, adelante. Nos pregunta María Beatriz Sánchez ¿cómo contribuye este programa con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? Ah, esa es muy buena pregunta. no tengo en la memoria permíteme ingresar rápidamente a la Agenda 2030. Si recuerdo bien la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible tiene distintos objetivos precisamente que ya los estoy viendo tiene pues bueno lucha contra la pobreza el hambre en particular el tema de de salud y bienestar que es el tercer objetivo que es el que más nos atañe pero también bueno tiene el de educación agua limpia y saneamiento energía industria innovación infraestructura reducción de desigualdades ciudades y comunidades sostenibles producción y consumo responsables vida submarina acción por el clima vida de ecosistemas terrestres entonces todos esos objetivos están precisamente enfocados en que todos los países y bueno principalmente pues prácticamente los estados miembros del de las naciones unidas pues puedan llevar a este desarrollo todas sus todas sus comunidades hay un hay un planteamiento del precisamente de de una salud que invita a no fijarse nada más a no prestar atención únicamente la voy a pasar a la pantalla a no fijarse únicamente en la cuestión de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos o a la zoonosis o o a las enfermedades infecciosas como la rabia como lo veíamos entonces este concepto se le llama la sombrilla de una salud esta sombrilla de una salud precisamente que se generó en el 2014 trata de de hablar que hay muchos otros temas que no necesariamente se empezaron a trabajar con el concepto de una salud pero que ahora pueden ser muy importantes para contribuir a la misma en distintos aspectos entonces si vemos la sombrilla tiene de manera particular el trabajo de la salud individual la salud poblacional y la salud en los ecosistemas por un lado la salud ambiental ecología la veterinaria la salud pública la medicina humana la biología la microbiología molecular y la economía de la salud por otro lado y bajo esta sombrilla pues bueno está todo lo que tiene que ver con las infecciones zoonóticas como infecciones virales vectores resistencia antimicrobianos infecciones por parásitos riesgos biológicos presentan también todo lo que es la intervención para poder hacer vigilancia control sanitización la cuestión de vacunas y terapias pero también incluye un tema que tiene que ver con medicina traslacional que tiene que ver con llevar por decirlo de una manera simple pues todos los desarrollos de investigación ya directamente a los usuarios finales de medicina para empezar a tratar enfermedades no transmisibles como pueden ser el cáncer la diabetes y bueno luchar contra ciertos riesgos ambientales a los que estamos expuestos los humanos y los animales otros incluso han involucrado por ejemplo que dentro de una salud se encuentran el uso de animales por ejemplo los perros para detectar a gente que pueda tener alguna para detectar cuando la gente va a tener algún ataque o presente algún trastorno metabólico entonces el uso de este tipo bueno la colaboración y la coordinación con este en este tipo de mecanismos pues también se consideran ya dentro de una salud entonces para concluir lo que quiero decir es que efectivamente una salud puede quedar integrada totalmente dentro de lo que se conoce hoy como la agenda 2030 les voy a tratar de compartir ahorita un artículo que tengo sobre cómo se integra una salud en la agenda 2030 para lo cual nos quedan prácticamente 10 años en el que pueden estudiar un poco más al respecto para los que estén interesados muchas gracias maestro entonces cerramos aquí la sesión de preguntas y respuestas solo vamos a tenemos una pregunta le vamos a dar la palabra a Marisela Rodríguez para que pueda formular su pregunta Marisela la verdad creo que ya no más adelante podemos volver a abrir el espacio de preguntas y tener la oportunidad gracias creo que ya la puso ahí es esta de que le interesaba conocer el el artículo que acabo de mencionar no sé si es ese bueno yo se los comparto en unos minutos Daniel te cedo el micrófono es todo tuyo muchas gracias ok perfecto bueno pues voy a empezar primero díganme si me escuchan bien se escucha perfecto Daniel perfecto ok voy a compartir mi pantalla share screen ya está bueno díganme si ya pueden ver la pantallita ya si la vemos se ve ya la pantalla ok bueno antes que todo muchas gracias por la invitación estoy muy feliz de estar aquí por segundo viernes consecutivo con esta oportunidad única de participar compartiendo un poco el trabajo que hacemos entonces esta charla es particularmente útil para nosotros porque nos permite mostrar un poco del trabajo que estamos haciendo entonces voy a empezar proyectando yo lo que les voy a mostrar es un ejemplo sencillo de integración del concepto pues tiene por nombre mapeo de los principales erobares salmonella notifoidea y sus perfiles de resistencia antimicrobianos en aves de corral en América es un trabajo que se realizó con la participación de la universidad autónoma de Sinaloa en particular la facultad de veterinaria realizado por Pabel Hernández por Diana Velázquez por un servidor y entonces tenemos les agradecemos mucho la oportunidad de presentar aquí voy a voy a iniciar retomando esta sombrillita esta es muy bonita la verdad es que esta es este es el esquema ideal para hablar de una salud y es la representación ideal ¿por qué? porque básicamente te muestra a una salud como un concepto como un todo que está tapando ¿ok? o que cubre una gran cantidad de elementos y entonces quiero que por favor ustedes traten de ubicarse en cada uno de estos elementos que están debajo de esta sombrilla porque se van a encontrar ahí en los que están en la parte de son los que están en la luz con los que están en la parte de ecología ambiental aspectos personas que trabajan en la biomedicina que están desarrollando compuestos para hacer futuros fármacos terapias yo que sé este esquema básicamente lo que nos muestra es que de alguna o de otra forma básicamente la mayoría de las personas que trabajan investigación incluso muchos que están en la parte privada ya están trabajando bajo el marco conceptual de una salud sin embargo quizás no se habían dado cuenta o no lo sabían pero la mayoría de nosotros lo hacemos entonces noten que aquí al centro pues está una integración importantísima la parte de salud pública que básicamente es una unión entre la parte de medicina veterinaria y la parte de medicina humana este marco conceptual que es el una salud básicamente lo que hace en la vida es impactarnos de muchas maneras y una de las primeras formas en la que lo hace es diciéndonos como investigadores como individuos oye no estás solo no es la única persona que hace investigación tu carrera no era más importante tu enfoque tampoco tienes que integrarte hacia lo demás entonces este esquema por eso a mí me gusta mucho porque tiene de alguna forma abarca los distintos sentidos las distintas directrices que aportan hacia una salud entonces no traten de meterlo a una métrica a decir si es útil si no es útil es que es que es un marco conceptual es un enfoque que de hecho todos deberíamos de tener y que les digo que afortunadamente muchos de nosotros ya trabajamos en él sin darnos cuenta es reciente entonces si lo conocían felicidades si no lo conocían aquí está ya se los presentó Guillermo se les van a compartir algunos artículos espero y si no pues aprendan más de él y traten de meterse porque además como ya lo mencionaron tiene un impacto directo sobre la agenda actual de objetivos de desarrollo sustentable que son además la forma en la que estamos guiando y estructurando pues nuestro futuro entonces bueno voy a presentar la agenda del día ok vamos a ver un ejemplo muy sencillo una aplicación práctica muy simple de cómo nosotros hacemos investigación y cómo está o sea si eso hubiera sido realmente el objetivo se puede integrar dentro del concepto de una salud ¿por qué? porque cualquier tema que ustedes puedan hacer lo pueden interrelacionar con múltiples áreas con múltiples actores y entonces además en ese momento se pueden volver multidisciplinarios entonces imagínense no solo también están trabajando pues para bienestar de todo lo que lo que nos rodea el mundo y las personas sino que además estamos trabajando también con otras personas y eso enriquece mucho la formación de todos nosotros y las experiencias perfecto nuestra agenda del día entonces es en primer lugar vamos a dar una introducción y básicamente les planteo responder qué es lo que estamos estudiando en este momento después vamos a de una de manera breve vamos a hablar de por qué lo estamos estudiando es decir vamos a presentar una justificación y vamos a plantear una serie de objetivos que nos van a permitir definir para qué hacemos esta investigación después en el punto 4 vamos a hablar brevemente en forma esquemática de la metodología que empleamos y con eso vamos a responder cómo lo hacemos y en la parte final vamos a mostrar algunos de los resultados que tenemos y eso nos va a permitir llegar a una diapositiva con las conclusiones es decir las implicaciones que tiene esta investigación que hemos realizado que estamos realizando de hecho porque sigue en pie sigue en desarrollo qué implicaciones tiene en Wangel entonces espero que estos minutos que van a dedicar de su tiempo lo cual es a riesgo mucho sean productivos y espero que satisfacer su expectativa y al final pues vamos a tener tiempo para dudas espero generar algunas de ellas y muchas gracias por atendernos bueno yo voy a hablar de como ya lo dijeron mi formación es de biólogo pero de repente pues terminé hablando con con personas en el área veterinaria lo cual me interesó mucho y ahora trabajo con muchos veterinarios trabajo con muchas personas pero el área veterinaria ya lo dijo Guillermo y además el esquema y talo muestra tiene una interacción muy importante dentro del concepto de una salud ¿por qué? porque por una parte es la producción de alimentos que son necesarios para satisfacer la demanda de la creciente población que tenemos pero también son una fuente de enfermedades no nada más para los animales sino también para el humano entonces en este sentido nosotros vamos a empezar hablando de un panorama el panorama de producción agrícola entonces la carne de pollo así como el huevo de gallina resulta que es una de las fuentes de proteínas más comunes y de mayor consumo en todo el mundo entonces de hecho el inventario para 2018 por parte de Faustat dice que en el mundo existen aproximadamente 29 mil millones de aves ¿no? aves de corral estos pollos gallinas estas que se producen y que comemos de manera continua 29 mil millones ¿escucharon? ¿por qué esta fuente de proteína es tan utilizada en el mundo? bueno pues en el panel tenemos una imagen muy sencilla donde tenemos graficado para los últimos 5 años los precios por tonelada que tienen los distintos tipos de carne entonces en azulito reconocemos de inmediato algo la carne de pollo ¿ok? no solamente es la más barata sino que además es la que mantiene un precio más estable ¿ok? eso la hace ser de alto consumo por eso es que hay un inventario tan alto entonces el precio que tiene la carne de pollo es bajo y estable además como fuente de proteína es ideal pues resulta que América tiene una participación fundamental dentro del panorama avícola internacional ¿por qué? como vemos en el panel B comparado contra los otros continentes resulta que América en términos de carne de pollo es el primer lugar produce aproximadamente 42.3% esto es para el 2018 las producciones y en términos del huevo de gallina se encuentra debajo de Asia que produce Asia produce aproximadamente 60% y América entonces resulta que es una región que contribuye 48.3 millones de toneladas de carne y 16 millones de toneladas de huevo entonces estamos hablando de una cantidad enorme pues de alimento de hecho la carne de pollo está por encima de la carne de porcino ocupa el primer lugar y además en América se consume y se produce muchísimo en el panel lo que les muestro es un panorama nacional ¿qué es lo que producen los distintos países? es muy interesante ver entonces que en la parte superior del panel tenemos en el color más este clarito tenemos a tres países reconocemos Estados Unidos Brasil y México están dentro de los 10 principales productores de carne y en la parte de abajo se traslapó un poquito ahí pero aparece Estados Unidos México y Brasil como principales productores de huevo entonces aquí estamos ya hablando que América produjo un papel en la producción de este tipo de fuentes alimenticias y además reconocemos tres países fundamentales grandes con la que además concentra la mayor cantidad de población del continente como productores fundamentales de esto muy bien entonces continuo ok a pesar de que se produce mucho y ustedes deben saber que como todo el sistema productivo pues no está exento de problemas en este caso y tenemos allá al pollito al centro atemorizado por todo lo que lo está rodeando y que en algún momento lo va a tocar tenemos cuatro fuentes fundamentales de problemas o problemáticas o amenazas que enfrentan los pollos o la producción avícola por una parte tenemos el ambiente el ambiente pues resulta que aparte asociado al cambio climático pues también es una situación en riesgo la producción avícola el manejo inadecuado es decir cuando hay malas prácticas de manejo cuando hay algunos problemas por ejemplo darles malas dietas o hacinamiento yo que sé también pueden generar problemas en estas aves en la parte baja tenemos que el sistema productivo también es una constante amenaza ¿por qué? porque o sea recuerden tenemos una tendencia a un crecimiento poblacional muy grande y esto requiere pues la generación de alimentos los sistemas productivos están creciendo de una manera pues desbordada ¿para qué? para satisfacer esa demanda de alimentos entonces a eso se refiere el sistema productivo y por último pero no en realidad menos importante se encuentran las enfermedades resulta pues que las enfermedades entonces son una de las principales condiciones o situaciones que amenazan en la producción avícola y en este caso además resulta que hay enfermedades que no solamente afectan la salud animal sino que además tienen un potencial zoonótico es decir pueden saltar hacia el ser humano y crear con eso problemas de salud pública o brotes epidemiológicos que requieren atención médica entonces eso significa que para nosotros nos interesa mucho la parte de las enfermedades y principalmente aquellas que son zoonóticas tenemos enfermedades que son de origen viral tenemos algunas otras que son de hongos también existen parásitos que afectan a los pollos y que además se pueden compartir hacia el humano y de manera particular a nosotros nos interesan mucho las enfermedades de origen bacteriano y específicamente hablando salmonera salmonera resulta que es una de las principales enfermedades que afrontan la producción avícola y que además tiene un interés muy importante por parte de las personas encargadas de la salud pública y de la salud de las personas ¿por qué? vamos a hablar de ello resulta que salmonera tiene una importancia fundamental tanto en salud animal como humana se caracteriza por ser una bacteria de tipo gram negativa y la infección que causa denominada salmonelosis la cual estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen de primera mano o por lo menos han visto a alguien que ha tenido salmonelosis pues en el ser humano causa un problema gastrointérico y en los animales puede tener un problema puede causar ser fuente de una enfermedad sistémica la forma en la que nosotros vemos o se clasifica salmonela para su estudio es en el sentido sistemático es en especies subespecies y serogales y esto es muy importante porque del lado derecho tenemos un esquema de la forma en la que nosotros entendemos esquemáticamente a salmonela entonces tenemos que es un vacilo de tipo entérico ya sabemos gran negativo hay dos especies que son bongor y entérica y hay varias especies pero la principal y la que nos tiene aquí además es entérica la subespecie entérica es sumamente importante de esta resulta que existen más de 2.500 serobares ¿ok? y estos serobares tienen la peculiaridad de dividirse clasificarse en dos tipos del lado izquierdo tenemos aquellos que son salmonela tifoidea que va a causar una afectación en humanos y del lado derecho tenemos a los serobares que se denominan como salmonella no tifoidea y esto significa que pueden afectar tanto humanos como animales entonces es muy importante reconocer esta clasificación porque hoy vamos a hablar de salmonella de tipo no tifoidea aquella que afecta tanto animales como humanos resulta que además estas serobares de salmonella no tifoidea pueden ser hospedados de manera específica por alguna de hecho presentarse en múltiples especies tanto animales como humanos muy bien ahora ¿qué importancia en el taller de salmonella que es un problema que existe pero ¿por qué? bueno este esquema de integrar es justamente qué es lo que pasa con salmonella en el sistema de producción de la vía de la izquierda donde tenemos salmonella resulta que puede afectar estas áreas de corral pero lo que es muy importante es establecer que puede afectarlas a lo largo del sistema de producción es decir no tiene una capacidad de decidir por hembras machos ni por los pollitos bebés o los pollitos más grandes no en realidad tiene la capacidad de manera completa el sistema productivo esto significa que en términos epidemiológicos que vemos en la parte azul pues salmonella puede infectar tanto a las aves vivas además puede presentarse en el ambiente relacionado y ambiente relacionado nos referimos a todo lo que rodea a estas es decir sus propias donde se alojan el tipo de alimento que consumen el agua las camas donde estos animales duermen por así decirlo las instalaciones donde se producen e incluso donde se aplican y también algo muy importante que justamente esa es la liga que existe en la parte de salud humana salmonella tiene capacidad de contaminar productos y subproductos y con ello ocasionar zoonosis y entendamos por productos y subproductos pues justamente o las piezas de pollo que consumen o cualquier tipo de producto obtenido directamente de esta especie de cultivo tan diverso entonces ¿qué significa? si entonces salmonella es un problema epidemiológico severo para la película pues resulta que existen tratamientos y aquí tenemos por ejemplo en la integración de la partita verde tenemos una parte de las vacunas que se han desarrollado o que están en desarrollo para evitar esta enfermedad y principalmente el uso de tratamientos de tipo farmacológico y en este sentido pues los antimicrobianos son uno de los principales ¿no? pero ¿qué pasa? derivado de este uso o mal uso en realidad que hemos hecho durante mucho tiempo de estos tratamientos hemos generado un problema de resistencia antimicrobiana y esto no solamente significa que se limitan las opciones de tratamiento sino también implica que de manera indirecta o más bien muy directa estamos generando mucha presión selectiva para generar esto que se denomina los super bichos entonces esto es realmente importante ¿ok? entonces esta es la integración de cómo salmonella afecta la producción agrícola y además cómo se liga pues a nuestro bienestar y obviamente a la salud de los propios animales entonces a manera de justificación pensemos ¿por qué es necesario entonces estudiar salmonella no tipo idea en América? bueno ya vimos en las primeras diapositivas que América ocupa una posición fundamental en la producción de carne y huevo ¿ok? y que además tenemos tres países increíblemente grandes con mucha población que producen cantidades grandísimas de estos productos que además no solamente se consumen aquí sino que también se exportan bueno recordemos que existe una serie de amenazas hacia la producción agrícola entre las cuales destacan las enfermedades y nosotros de manera particular decidimos evaluar en este estudio a salmonella como un ejemplo de estas bacterias patógenas que pueden estar afectando la producción agrícola ok bueno recordando la diapositiva previa donde hablábamos justamente de esta parte epidemiológica y donde puede estar presente pues salmonella básicamente se encuentra en todo el sistema productor agrícola y eso significa que está en las aves en el ambiente y además en los productos que llegan a nuestra mesa esto obviamente pues abre una una serie de cuestiones muy importantes ¿no? porque aquí es donde nosotros entendemos que puede haber un potencial zoonótico y entonces podemos adquirir o se pueden presentar brotes de salmonellosis asociados al consumo de estos productos lo cual para nada es poco común ¿ok? bueno entonces para evitar justamente la generación de estos brotes pues lo que se hace es se dan tratamientos y muchas veces pues son preventivos en otros casos pues son para control en otros casos para tratar de erradicar los problemas de salmonellosis pero esto básicamente genera un uso indiscriminado de estos fármacos lo cual tiene un problema consecuente que es la resistencia que se genera ¿ok? entonces esta integración de la información desde la importancia de la producción avícola ¿ok? pero el problema que enfrenta de salmonellosis a nosotros nos llevó a plantear en esta investigación como objetivos responder tres preguntas esenciales y en primer lugar es bueno lo primero que queremos saber es ¿cuál es la prevalencia ¿ok? que se reporta en los estudios en América sobre salmonella notifoidea y nosotros dividimos entonces la pregunta en tres aspectos tratar de estimar la prevalencia que existe en animales en productos y subproductos y en el ambiente relacionado a la producción y el sacrificio de estos animales en segundo lugar retomando pues que salmonella notifoidea se presenta en forma de cero bares y que hay algunos cero bares que son zoonóticos pues a nosotros nos interesó específicamente entender cuál era la distribución y la frecuencia de aparición de las principales cero bares o cero variedades que se identifican en estudios hechos en el continente americano y además identificar de manera muy precisa cuáles eran los que presentaban un potencial zoonótico y ya para finalizar pues una vez que teníamos la prevalencia y la identidad de los aislados que generaron los problemas en las aves pues en muchos estudios reportan los perfiles de resistencia antimicrobianos y por eso nos preguntamos en el tercer objetivo ¿cuáles son los perfiles de resistencia antimicrobianos de salmonella no tifoidea? entonces el estudio está hecho con un enfoque de América lo escogimos porque bueno o sea aquí vivimos y además Bordando América es un productor importante de estas fuentes de proteína y además salmonella es una enfermedad muy importante en la producción de alcohol ok entonces aquí esquematizamos la metodología que nosotros empleamos para hacer este estudio y básicamente fue un enfoque de revisión sistemática y metanálisis esto que significa que es un estudio de tipo secundario ¿qué implica un estudio de tipo secundario? un estudio de tipo secundario es aquel que va a resumir estudios de tipo primario es decir también pueden resumir estudios secundarios pero un estudio primario se considera una investigación original aquellas que salen por ejemplo como producto de una tesis como producto de una investigación hecha en un laboratorio o de algún laboratorio privado yo que sé estos estudios se consideran primarios cuando salen completos es decir con toda la información se publican una vez y lo que hacen los estudios secundarios entonces es resumir ok hacer síntesis de evidencia a partir de estos estudios primarios entonces las revisiones sistemáticas y metanálisis son una de las herramientas más importantes con las que contamos en la actualidad para hacer algo que se denomina medicina basada en evidencia que es un concepto fundamental no es nuevo en realidad pero es de las cosas que más investigación están generando más auge tienen en la actualidad por la capacidad que tienen de sintetizar información tal como lo vamos a hacer nosotros en este estudio entonces utilizamos este enfoque para hacer nuestro trabajo el cual por cierto es el servicio social de PABEL en la universidad de Sinaloa y entonces en primer lugar se los pongo aquí resumido en realidad este es un trabajo muy extenso muy complicado pero que además se regula por declaraciones internacionales guías internacionales estándares internacionales que tratan de hacer que este tipo de estudios sean explícitos claros súper súper exigentes entonces nosotros los realizamos de esa manera bueno el primero de la parte corresponde a realizar búsquedas en bases de datos electrónicos entonces esto significa que nosotros definimos una serie de criterios de inclusión definimos una serie de términos de búsqueda y entonces hacemos búsquedas en bases de datos electrónicas PUFMED Cielo Redalic Scopus ustedes seguramente conocerán y han manejado muchas de estas una vez que se hace esto se elige se aplican criterios los propios criterios de elegibilidad que se definen para hacer un cribado a la información entonces se empieza a seleccionar esto el concepto que yo tengo de un tipo de estudio de esta naturaleza es tienes que encontrar la aguja en un pajar pero no es una aguja sino son muchas agujas y están en muchos pajares y cada uno de los pajares pues son de manera una analogía tonta quizá pero cada uno de los pajares pues es una base de datos que tiene información útil pero pues esa información está metida con mucha otra información y entonces los equipos de revisión se dedican a eso a buscar esta información que trate de responder a las tres preguntas que les presenté previamente entonces la parte final del proceso de elegibilidad implica hacer una selección minuciosa de los estudios finales que van a ser incluidos en este estudio secundario para posteriormente dar paso a la etapa número tres que es una de las más bonitas que es la extracción donde finalmente uno empieza a decodificar clasificar y obtener características de los estudios y datos numéricos que te permitan entonces concluir en esta cuarta etapa que es el resumen que tiene que ver con una síntesis cualitativa y cuantitativa de verdad esto es uno de los estudios o sea es una forma de hacer investigación muy interesante es muy criticada pero de verdad es tiene mucha importancia mucha relevancia en la actualidad y este si quieren aprender más de ellos bueno pronto estaremos dando algunos cursos aquí entonces continúo bueno les voy a mostrar ahora la serie de resultados ok en realidad el enfoque que estamos dando nosotros al estudio no lo hemos completado porque es mucho trabajo lo que se tiene que hacer pero llevamos buenos avances que nos permiten hacer esta presentación y además utilizarlo como este ejemplo aplicado este ejemplo práctico ok hacia el concepto de una salud y entonces ahorita vamos a ver cuáles son los principales resultados que tenemos y que han tratado por medio de los cuales hemos respondido parcialmente a las preguntas que planteamos en los objetivos entonces en primer lugar tenemos que hablar de la prevalencia ok ahí está bueno esta es la primera figura que generamos es el diagrama de flujo prisma que prisma la declaración internacional que habla sobre cómo reportar las revisiones sistemáticas y los metanálisis y lo que te muestra aquí entonces desde la parte superior es que buscando en diferentes bases de datos aquí están creo que fueron siete encontramos un total de 12.279 artículos de estos se genera el proceso de selección lo primero es eliminar duplicados una vez que se eliminan duplicados después se eliminan los registros obviamente que se tienen que manejar en un administrador de referencias Mendeley en Note Sotero lo que ustedes quieran ¿para qué? para hacer ay se regresó para hacer un proceso de eliminación por título primero y después por resumen entonces vean esto es lo que les decía pasamos de 12.279 registros a apenas son 364 registros en la parte después lo que se hace es estos registros se recuperan en texto completo es decir tratamos de recuperar estos artículos y una vez que se recuperan se les aplica un protocolo pero en un formato de elegibilidad en texto completo que se evalúa además con estadística para ver la concordancia que tienes entre los revisores y esto nos dio un total de 298 estos son nuestras agujas este es el pajar 12.279 registros y de ahí recuperamos un total de 298 artículos que sí tenemos que leer revisar extraer evaluar y caracterizar totalmente para poder generar el trabajo completo ok no hemos terminado con ellos porque apenas llevamos poco tiempo trabajando pero ya llevamos una muy buena parte y entonces permítanme presentar los resultados bueno esta figura que nos muestra algo muy importante tenemos un abundante cuerpo de evidencia con respecto a salmonella la presencia de salmonella en la producción avícola en América encontramos prácticamente 300 artículos lo cual es bastante bueno no tanto para las personas que tienen que hacer la extracción pero la verdad es que es bastante motivante saber que existe tanta información ok a partir de estos resultados perdón de estos artículos lo que hacemos entonces es un proceso de extracción y se hacen dos tipos de resumen una revisión sistemática en mental revisión sistemática significa síntesis cualitativa es decir la revisión sistemática se encarga de las características de los estudios dónde se hicieron cómo se hicieron qué tipo de avés utilizaron cómo diagnosticaron la salmonella qué tipo de producto era si era un impact si era una una pechuga o si era una pierna si era un muslo qué especie era cómo se diagnosticó el ser hogar cuál era el estado de producción cuál era el sistema de producción yo qué sé características de los estudios ok dónde se publica incluso los estudios las investigaciones la parte cuantitativa que es de la que se encarga el metanálisis es pura estadística aquí estamos viendo eso entonces aquí debajo subyacente esta figura que este se conoce como un force plot ok es el resultado de un metanálisis qué significa metanálisis es un metanálisis es un es un estadístico de estadísticos ok entonces qué significa yo voy a obtener distintos cada una de estas líneas representa un estudio individual independiente por ejemplo Becerra en 2016 que se hizo en Brasil nos dio este valor de prevalencia y noten aparte la diferencia que existe entre este estudio de Becerra y este de Wallman que he realizado para el 92 en Estados Unidos que muestra además una prevalencia altísima cada línea corresponde a un estudio estos estudios entonces se meten a un sistema de análisis y con una serie con un algoritmo relativamente sencillo y un modelo y cosas estadísticas ahí muy sofisticadas muy bonitas se genera entonces una estimación completa o total de ese grupo de información que es esta que vemos en el diamantito azul entonces este es un metanálisis que nos permite obtener la prevalencia estimada de esta serie de estudios para las aves por ejemplo y que nos indica que la prevalencia de salmonella de acuerdo a este grupo de estudios fue aproximadamente de 9.64% ¿ok? entonces ¿qué significa? pues que 9 de cada 100 pollitos que se evaluaron presentaron salmonella entonces este es un resumen estadístico que se obtiene de los estudios entonces aquí tenemos una serie de estudios que evaluaron aves aquí está y de manera específica nosotros solamente incluimos los pollos quitamos patos pagos avestruces todo lo demás que no fueran pollos porque queríamos enfocarnos o sea ya de por sí teníamos bastante información que dan estos 300 artículos imagínense si metemos todo lo demás o sea no terminamos bueno el que sigue ahí está el que sigue es ambiente relacionado aquí lo que hicimos entonces fue hacer un metanálisis nuevamente acuérdense un metanálisis es un estadístico de estadísticos y básicamente lo que hace es reúnes estudios independientes para hacer una estimación global de algo y entonces cuando nosotros reunimos este grupito de artículos que está aquí encontramos que en el ambiente relacionado y que vean que es ambiente relacionado de lado izquierdo dice básicamente era el alimento que consumían los pollos el agua que bebían las instalaciones donde se crían así como las instalaciones donde se sacrifican en esos sitios en los estudios que evalúan este tipo de muestras nosotros encontramos ya una prevalencia más alta de 20.1 que dos de cada diez muestras que se evaluaron presentaron positividad a salmonella entonces es muy interesante de hecho nada más de aves hacia ambiente relacionado pues se duplicó la prevalencia bueno y concluimos entonces con uno de los aspectos más importantes productos y sus productos ¿qué son productos y sus productos? ahí dicen carne que es esa pechuguita las alitas adobadas las piernitas que tanto nos gustan que comemos de forma cotidiana pero también el huevo que nos desayunamos o que nos ponemos al licuado o también pueden ser esas hamburguesitas que tanto nos gustan o incluso las fajitas que comemos pero también está asociado a los propios empaques donde se movilizan o por ejemplo en el súper el plástico el el topper donde se puede transportar estos productos puede ser carne molida pueden ser huesos puede ser el huevo puede ser la cáscara de huevo puede ser la yema puede ser la clara yo que sé en esos lo que encontramos de estos estudios fue un 12.2% ok entonces ¿qué tenemos? bueno pues aquí lo que tenemos es un resultado muy interesante ya nos permitió lo que tenemos hasta ahorita hacer una estimación de la prevalencia que nos indica pues que tenemos entonces la presencia de salmonella en distintos niveles además heterogéneos porque por ejemplo hay estudios que reportan cero salmonella hay otros como este que la verdad da miedo pero bueno Baylin en el 2002 presentó 100% de salmonella o sea wow cada una de las muestras que metió a su análisis salió positiva entonces bueno quisiera no estar cerca de donde hicieron ese estudio para no contaminarme pero bueno esa es la realidad tenemos entonces este contestado nuestro primer parcialmente nuestro primer objetivo encontramos una prevalencia que es heterogénea varía obviamente del tipo de muestra y además varía entre los países bueno el segundo objetivo era encontrar cuál era el patrón de distribución de los cero bares recuerden que salmonella no tifoidea ok bueno y salmonella en general pues está comprendida más o menos en 2.500 cero bares y que algunos de estos cero bares son de particular importancia en salud pública porque pueden ser sonóticos entonces en primer lugar lo que tenemos es que de los estudios estos son los estudios que reportan de los que hemos extraído información y que reportan algún tipo de estereotipificación tenemos que Estados Unidos es el que contribuye con la mayor cantidad de publicaciones seguido de Brasil y Canadá y esto está en el panel A bueno desafortunadamente hasta ahorita no hemos encontrado todavía artículos de México todavía no aparecen ya tenemos dos o tres pero básicamente la información que existe en México es muy reducida y la verdad eso es bastante triste y a mí me lleva a pensar bueno el grupo de investigación me lleva a pensar ¿cómo es posible que México sea de los principales productor es el principal productor de huevo en América es el tercer lugar de producción de carne en América y además tiene empresas tan grandes como Bachoco y todas estas y no hay investigación eso es increíble pero bueno hay que ver qué es lo que está pasando ahí bueno ¿qué tenemos? estos estudios que reportan algún tipo de estereotipificación identifican 2,549 aislamientos en los cuales se lo tipificaron y aquí vemos además quiénes son los que contribuyen bueno pues Estados Unidos no solamente contribuye con una gran cantidad de publicaciones sino que además es en donde se han identificado aislado la mayoría de estos cero bares y en términos específicos lo que tenemos en el panel inferior es que el top 10 de cero bares para América así como si fuera el de la top 10 musical tenemos el top 10 de cero bares para América te indica que es Eftenberg Heidenberg Thompson en Tokio ocupan están en los primeros 4 lugares pero lo que quiero resaltar aquí es que de estos 2,549 aislados ok 3 cero bares con potencial zoonótico están dentro de estos top 10 aquí tenemos a Teritibis que está con este 6.7 tenemos a Tifimurium y además perdón a Infantis y a Tifimurium y es muy importante porque 3 cero bares zoonóticos están incluidos dentro del top 10 y además proveen o participan con 15.4% de los aislamientos entonces ya tenemos dos resultados bien importantes tenemos ya una estimación de la prevalencia en los 3 tipos de muestras que incluimos animales productos y subproductos y ambiente relacionado y además hemos encontrado que hay una diversidad grandísima de cero bares y que dentro del top 10 están 3 potenciales zoonóticas ahora cuando nosotros graficamos de manera muy sencilla en un HITMAP el top 10 de estos cero bares de acuerdo al país esto es lo que obtenemos entonces aquí tenemos este HITMAP que está del lado derecho este es el patrón de América están en esta codificación de 1 a 10 entonces es el September Haydenberg Thompson están en los 3 primeros lugares pero quiero que vean que a nivel de América Enteritiris Infante Citifimurium están dentro de esos top 10 ok y entonces el que más obviamente o sea derivado justamente de que Estados Unidos genera mucha publicación y además identifica muchos cero bares pues el perfil de Estados Unidos evidentemente pues es el que básicamente está generando el perfil de América pero y de ahí lo que obtenemos es una alta heterogeneidad ¿qué significa? que no solamente nos debería de preocupar el hecho de que sí tenemos salmonella en los distintos países sino que además esta salmonella está distribuida de manera muy heterogénea en los distintos países y sistemas de producción por eso se ven huecos ¿por qué? porque aquí solamente estamos graficando o mostrándolos el top 10 pero cuando hay un hueco significa que ese serogar pues específico no ocupó el top 10 eso significa que para la tendidad de tobago otras especies ok ocuparon el top 10 entonces solamente tres especies estuvieron en el top 10 de las que estamos mostrando pero otros cerovares que también pueden tener potencial zoonótico se encuentran dentro del perfil de tenidad de tobago nuevamente o sea México no está ¿no? tristemente no tenemos información de México todavía esperamos generarla pero bueno hay entonces una alta heterogeneidad y lo importantísimo ¿ok? noten este es este es una llamada a atención en Teritiris está en el top 10 pero además de eso está en 7 de 8 países ¿ok? el teritiris está en 7 de 8 Infantis y Tifimulium perdón está en 4 de 8 países esto significa nuevamente que el potencial zoonótico existe tenemos los aislamientos tenemos los aerobares distribuidos en las tres subpoblaciones demuestra que incluimos y además en varios de los países obviamente pues no existe investigación de todos los países es decir difícilmente vas a encontrar publicaciones de Cuba de Venezuela o sea de Honduras ustedes saben que está muy restringida la investigación pues a pesar de que debe ser algo pues que todos los países deberían de realizar publicar la verdad pues saben que no pasa y eso pues obviamente afecta mucho las estimaciones crea sesgo pero bueno nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y no solo lo hacemos lo que podemos lo mejor que podemos con información y además con todo el rigor estadístico y metodológico que se requiere ok bueno entonces la tercera sesión de resultados que responde a nuestro tercer objetivo que es conocer cuáles son los perfiles de resistencia y multiresistencia antimicrobianos también es un mensaje o sea fuerte de leer ¿por qué? porque resulta y aquí ponemos el el Sankey de 610 muestras que se evaluaron en estos estudios o sea ahí están coloreados en verde en moradito ¿cuáles muestras por lo menos ok o sea mostraron algún tipo de resistencia? y es muy importante porque de 610 muestras vean el primer número importantísimo 96% de estas muestras tuvieron algún tipo de resistencia y eso es ya o sea per se ya es malo pero además cuando vamos un poquito más a detalle en la figura vean estos dos o sea 255 de este total que representa 43.6% tuvieron resistencia a 3 o más fármacos y miren incluso la carita se puso triste ¿por qué? porque pues o sea mensaje o sea parece que nosotros estamos creando estos super dichos o sea estamos generando nuestros alimentos pero en esos alimentos además estamos presionando de manera muy necia ¿ok? a generar estos super dichos que potencialmente nos van a llegar algún día y van a ocasionar muchas muertes entonces eso es grave bueno ahora ¿cuál es el perfil específico de los grupos farmacológicos en los cuales se presenta esta resistencia? básicamente son 4 penicilinas amiglucocidos cefalosporinas tetraciclinas estos 4 grupos de fármacos de antimicrobianos son los que principalmente se reportan como resistentes o los perdón sobre los que son resistentes estos erobares entonces tenemos muchos grupos hay un hay una batería pues grande de antimicrobianos pero la resistencia se estaría concentrando en esto y obviamente pues uno pensaría por ejemplo que son porque son los que están ahí perdón son los que están más accesibles son los que están más comunes y que están disponibles para los sistemas de producción pero no piensen que no puedan empezar a generar por ejemplo estos que están aquí chiquititos estas burbujitas de bebés en algún momento puedan ser incluso más grandes que esta entonces recuerden el problema con los antimicrobianos perdón con la resistencia antimicrobiana es que generan presión selectiva pero además acaban con nuestra batería con nuestras herramientas o nuestras posibilidades de combatir los brotes que ocurren en estos sitios incluso con el humano bueno entonces de manera específica lo que encontramos al evaluar cuáles son los principales erobares que mostraron algún tipo de resistencia a estos antimicrobianos pues en el en la gráfica de slice del lado derecho lo que obtenemos es que Ketokimolade Enteritidis están en los tres primeros lugares y pues vean por favor Enteritidis está en tercer lugar Tifimurium está en en el penúltimo lugar antes de la categoría de otros pero esto significa ok que al menos de estos estudios que evalúan de forma específica cuál fue el Cerovar que mostró algún perfil de resistencia 10% de esos estudios encuentran a Enteritidis que tiene potencial sonótico Tifimurium que tiene potencial sonótico Molaire también tiene potencial sonótico están entonces con algún perfil algún tipo de resistencia antimicrobianos entonces estos resultados pues creo que nos dan un panorama muy claro de lo que está pasando o de lo que estamos está retratando con estos estudios entonces quiero concluir planteando tres problemas ok entonces esta es la conclusión tres problemas para reflexionar el primero de ellos pues básicamente o sea tenemos un cochinero con salmonella salmonella está en todo el sistema productivo avícola está en los animales está en el ambiente donde viven estos animales además quiero comentarles algo nosotros sacamos esos estudios porque ya era muy complejo pero resulta que si tú agarras una cucaracha que está cerca de esos sistemas de estas casetas creo que le llaman casetas avícolas las cucarachas tienen salmonella las ratas tienen salmonella los pájaros que están comiendo de ahí porque se meten a alimentarse de lo que comen los pollos tienen salmonella entonces además funcionan como como vectores que están trasladando estas enfermas estos patógenos hacia potencialmente otras zonas avícolas o que pues potencialmente pues de ahí nos pudiera llegar a nosotros también y están los productos y subproductos entonces ¿esto qué significa? algo muy bonito si yo quiero y aquí por ejemplo podemos hablar un poco de innovación no sé mucho pero voy a innovar con esto que voy a decir para entender bueno para tratar de controlar el problema de salmonella en el sistema de producción avícola no bastaría únicamente con controlar el problema de los animales ¿por qué? porque pues los animales ya entendimos que no son los únicos repositorios o lugares donde se encuentra salmonella está en donde viven están con los animales que es la fauna de acompañamiento todo esto que está ahí con los bebederos con el agua que consumen entonces tengo que controlar cómo está la contaminación de los animales cómo está su ambiente y además o sea no importa si ya hice un esfuerzo gigante para tratar de mantener digamos por así decir estériles o libres del patógeno mis sitios de producción pues resulta que básicamente cuando llevo estos productos o los animales o sea los animales se pueden contaminar nada más en el momento en el que se transportan en las jaulas donde se transportan creo que todos hemos visto estos camiones llenos de cajas donde están los pollitos ahí se contaminan los animales más aún en el manejo que hay con los hombres si no hay un cuidado adecuado y también se pueden contaminar en el propio proceso de sacrificio entonces y además o ya cuando está aparentemente libre del patógeno en el empaquetado ¿qué significa? tengo que cuidar todo mi sistema de producción ¿ok? no basta con estarle dando antibióticos a los animales tengo que cuidar todo tengo que monitorear todo ¿ok? bueno segundo problema la diversidad de cero bares en América es muy alta y además están varias especies que tienen potencial zoonótico ¿esto qué implica? pues que si tengo una prevalencia que va desde el 9 hasta el 20% de salmonella y además tengo una diversidad una heterogeneidad muy amplia esto significa que un solo plan de acción no va a funcionar es decir si quisiéramos pensar erróneamente ah vamos a hacer un plan de trabajo un plan de acción para controlar salmonella en América en los sistemas de producción de América no va a funcionar ¿por qué? porque el perfil que tengo los sistemas de producción varían entre países varían obviamente dentro de un país varían entre regiones entonces este heterogeneidad también la estamos retratando en nuestro estudio para el propio continente entonces no solo varía la prevalencia de salmonella por país sino que también varía la distribución de los cero bares y con ello pues la capacidad zoonótica de varios de estos cero bares y por último o sea tenemos un problema alarmante de resistencia antimicrobial ¿ok? ya vimos que al menos de esas 600 y tantas muestras que se evaluaron en estos estudios que apenas son un puñadito de los 300 apenas es un puñadito tenemos una prevalencia de 96% de resistencia antimicrobial aquí la pregunta es ¿quién quiere empezar y por dónde? ¿dónde quieren trabajar? entonces mi participación cuasi final es en este caso yo no voy a hacer un ejercicio para integrar ahorita One Health se los voy a dejar de tarea a ustedes para que piensen ¿cómo podemos obtener entonces información de estos distintos niveles que les presentamos para saber cómo se integra One Health? esto ya queda para tarea de cada uno ¿por qué? porque depende obviamente de la formación del objetivo y de la perspectiva no es lo mismo para el productor de los pollos que para la persona que se encarga de vender el producto no es lo mismo para el consumidor que para la persona que trabaja generando las vacunas o los antibióticos cada quien tiene necesidades distintas y quiero que cada uno de nosotros se debería de incorporar dentro del esquema que mostró Guillermo en esta sombrilla de una salud acuérdense aquí es donde entendemos que debemos de trabajar en conjunto multidisciplinariamente y además quitando el ego por medio de decir es que yo hago es que yo soy no, aquí somos todos aquí trabajamos en conjunto entonces esa integración se las dejo nuevamente en su cabeza en su piénsenla ¿qué se puede hacer? y quiero entonces finalizar bueno agradeciendo en primer lugar este trabajo pues tengo que decirlo fue posible gracias a la cuarentena porque lo desarrollamos básicamente en este tiempo que hemos estado recluidos en casa obviamente para ello Pavel y Diana son mis colegas mis amigos hicieron un trabajo impresionante en un periodo de tres meses y además en estos días resumieron todo el trabajo de tres meses en 15 diapositivas entonces quiero agradecerles bueno además el estudio fue posible gracias a la fundación Espinoza Los Monteros de la cual soy fundador presidente y representante actual y a esta iniciativa que a nosotros nos queda muy bien y que ya les venimos practicando desde hace mucho tiempo no somos nada nuevos que se llama Hagamos Ciencia desde la Casa la cual es mía y está en trámite de registro por si quieren hacer uso de ella bueno ya podemos ver quiero concluir entonces antes de pasar a sus preguntas si es que hay alguna presentándoles dos cosas miren del lado izquierdo y justamente tenemos una gallinita de estas que se llaman Fruit Range que son las que se cultivan libres que les recomiendo que coman consuman son orgánicas no sufren los animales bueno o sea no sufren a nivel estresante y brutal como los sistemas de producción intensivos pero este este artículo que dice Global Trends in Anticrobial Resistance salió el año pasado en septiembre en Science es uno de los artículos más bonitos y más importantes que hay hasta la fecha porque hacen un mapeo de las tendencias de problemas de resistencia antimicrobial ok entonces en él lo que o sea básicamente quiero comentarles no lo hice en un momento porque estaba reservando ese momento no sé si sabían pero básicamente siete el setenta por ciento de los antibióticos que se producen y se usan en el mundo el setenta por ciento se utilizan en la producción animal eso que quiere decir siete de cada diez antibióticos se aplican a algún animal y entonces cuando hablamos de un uso indebido y racional significa que por ejemplo a los pollos el antibiótico se lo dan en el agua de bebida imagínense es como si en la mañana o sea te despiertas y lo primero que haces es tomarte tu vasito de agua en ayunas pero además con una buena dosis de antibióticos ¿para qué? para que no te enfermes en el día imagínense eso se hace con los animales ese es uso irracional indiscriminado les dan antibióticos aunque no estén enfermos lo que están tratando es de prevenir esa es una mala estrategia entonces este artículo nuevamente o sea pueden revisarlo es de verdad increíble es complejo evidentemente pero aquí está el mapeo México tiene una buena tasa de esto porque estos son distintos sistemas de producción o sea en los animales en países bajo y mediano ingreso esto fue en septiembre ahora de la O derecho lo que les muestro es una iniciativa que salió en enero quizá muchos de ustedes no la conozcan pero bueno es de parte del IME de la cual además afortunadamente somos colaboradores y este es el GRAM el proyecto GRAM y esta es una yo creo que de las iniciativas más importantes que están generando es con una colaboración con la Universidad de Oxford donde se va a hacer un mapeo global este si es global ok de este patrón y perfil de resistencia antimicrobiana y entonces para que vean o sea de verdad que el trabajo que les mostramos está en onda está actualizado pues aquí está mire esa moneda no tifoide en segundo lugar ok entonces este es un esfuerzo espero que ya en breve empiecen a salir los primeros resultados de este esfuerzo está financiado obviamente pues por la la fundación Melinda Gates que es una de las personas que más dinero pues aportan a la investigación entonces ya en algún momento podemos tener chance de compartir esos resultados y todo este esfuerzo entonces eso es todo por parte de nosotros quedamos a espera de haber sido útiles para ustedes en este concepto de una salud aunque no hablamos tanto de salud pero hablamos de investigación y quedamos a espera de obtener algún tipo de pregunta de parte de ustedes muchas gracias sí muchas gracias maestro Daniel Díaz tenemos algunas preguntas entre las que nos preguntan si nos pueden compartir los artículos que mencionaron vi que aquí arriba en el chat el maestro Guillermo Roura sí compartió el artículo y otra pregunta es que me parece que se responde a medias con la última parte que usted mencionó nos pregunta Marisol Reyes les ama dentro del estudio consideran o considerarán las aves de libre pastoreo y quién regula estos criaderos muy bien sí esta es una de las partes que se hace en la revisión sistemática recuerden la revisión sistemática es un resumen cualitativo entonces ahí es donde se empiezan a clasificar los estudios de acuerdo a bueno si fueron los broilers que son los pollos de engorda si fueron gallinas de postura si fueron pollitos recién nacidos que si eran huevos o que si eran por ejemplo de estas las gallinas de vida libre entonces sí obviamente pues nuestro estudio depende de la cantidad de publicaciones que existan al respecto en cada una de esas subpoblaciones pero sí de hecho es bien bonito obviamente yo amo la estadística o sea es lo que me dedico el metanálisis te permite meter todos los estudios a un solo análisis pero además después hacer lo que se conoce como metanálisis por subgrupos donde cada subgrupo entonces va a ser una subpoblación y entonces encontrar la prevalencia específica para las gallinas de postura para los pollos de engorda para los reproductores que son otra parte muy importante perdón o para las estas aves de vida libre o sistemas orgánicos yo que sé entonces sí hay capacidad y forma de hacerlo eso depende de la cantidad de estudios pero este sí se hace ¿y quién regula esto? sabrá Dios la verdad ¿quién regula esto? pues imagínate yo creo que nadie ¿por qué? porque justamente o sea el problema que tenemos es un resultado de la no regulación entonces ¿por qué no hay resultados en México? ¿por qué no Bachoco publica? ¿por qué no genera información? hacen investigación contrata investigadores ¿por qué no publican? ¿quién sabe? obviamente yo creo que tiene que ver con un aspecto económico lo que decía Guillermo bueno los sistemas de vigilancia o sea por ejemplo hay enfermedades que son de notificación obligatoria pero bueno o sea imaginen o sea todo lo que se mueve o sea dentro de esa notificación obligatoria ahorita tenemos un caso muy específico ¿no? ¿qué pasó en China? encuentran una enfermedad o sea la notifican mucho tiempo después tratando de ocultarla o de tratar de hacer de controlarla y entonces se les sale de control ¿por qué? por intereses económicos productivos lo que ustedes quieran entonces yo creo que ahí hay nichos de oportunidad ¿no? para entrar a estos aspectos de regulación entonces imagínense aquí es donde uno empieza a entender que tienes que trabajar como investigador con abogados con comunicadores con los stakeholders que son además los productores los tomadores de decisiones quizá ir a pararte afuera del palacio legislativo o esperar al presidente de la república para entregar una cartita donde diga tómenos en cuenta por favor hago algo por este problema entonces es una interacción de múltiples actores múltiples actores muy bien gracias maestro y tenemos pregunta María Beatriz Sánchez ¿qué es la resistencia a los antibióticos? ¿cómo se desarrolla? y a una pregunta si los alimentos contienen antibióticos ¿cómo favorece el hecho el desarrollo de infecciones bacterianas persistentes? sí ok bueno ¿cómo se produce? mediante genes es decir las bacterias pues son la verdad unos bichos muy inteligentes que han persistido y van a persistir por mucho tiempo y muy diversos y lo que hacen es tener genes que les permiten desarrollar mecanismos de evasión de las baterías farmacológicas que se utilizan entonces la forma en la que se comparten las bacterias comparten en estos genes que además van ensayando las variedades pues de acuerdo a los distintos tipos de antibióticos que se van generando y entonces de esa forma comparten entonces eso significa por eso hablaba de depresión selectiva si nosotros tenemos grupos de bacterias a los cuales pum les estás aventando pum pum antibiótico pum otro antibiótico pum otro antibiótico pues resulta que algunas de ellas por la capacidad que tienen de multiplicarse y además transmitiendo esta información pues van a empezar a desarrollar y además a mejorar sus sistemas de evasión de estos antimicrobianos y entonces esto se comparte en un estudio previo que realizamos en el Instituto de Geología era muy interesante porque lo que hicimos fue agarrar por ejemplo raíces vías donde la zona donde crecían alfalfa y a esas zonas que es donde se desarrollan las raíces se le agrega agua de lluvia artificial no que es una composición química que se hace en laboratorio pero además se le ponen ciertas concentraciones de antibiótico tú puedes poner un antibiótico dos tres antibióticos y lo que obtienes ahí es que de manera al dar las dosificaciones al dosificar pues el agua de lluvia con distintas concentraciones de estos antibióticos de manera natural se multiplican los genes de resistencia de las bacterias que están ahí entonces esto significa que o sea este es donde hay una implicación en One Health estos sistemas de producción que están aplicando de manera irracional pues indiscriminada los antibióticos están generando contaminación porque no todo el antibiótico que uno consume o que los animales consumen se va se desecha mucho se degrada otro se utiliza pero mucho se desecha eso genera contaminación ambiental esa contaminación ambiental significa que las bacterias las salmoneras que pueden estar ahí pululando en el suelo yo que sé en el agua imagínense van a empezar a recibir los antibióticos ok como un desecho y con ello pueden generar esta resistencia espontánea y después cuando un animalito pase por ahí y coja esa bacteria ¡pium! va a tener ya resistencia entonces ¿qué tenemos que hacer? pues ver múltiples formas de controlar la forma en la que producimos entonces eso es muy importante ahora la otra parte la parte de inocuidad imagínense y por eso yo les diría ya no coman carne y cuiden mucho lo que comen ¿por qué? porque pues vacas pollos cerdos la verdad es que todos estos animales les acabo de decir 70% de los antibióticos van para producción animal pues hay problemas también de inocuidad que significa que podemos estar consumiendo residuos de esos antibióticos entonces imagínense ahora los tratamientos incompletos ¿por qué empezaron a regular? pues al menos en salud humana aquí en México los dispensarios de drogas pues justamente para evitar que las personas se automediquen y todo el tiempo estornudé chin antibióticos ojito lloroso chin antibióticos ¿por qué? porque con eso generamos resistencia entonces es muy importante entender de verdad o sea entender qué estamos haciendo y qué estamos comiendo y qué estamos generando las estimaciones no quise hablarles de eso para no deprimirlos la verdad y por tiempo pero las estimaciones de personas que van a morir producto de estos superdichos que además particularmente se generan muchos de ellos en los hospitales es bestial es para tener miedo la verdad muchas personas ya hay cepas de tuberculosis que son resistentes que ya se les llaman X resistant totalmente resistentes ya no no hay antibiótico que exista que tenga capacidad de matarla imagínense entonces ya no quiero hablar de eso para la depresión es viernes hay que divertirnos bueno no podemos salir pero hay que divertirnos en casa entonces siguiente pregunta por favor si hay si nos pregunto Mariela si tienen alguna recomendación además del lavado de pollo para evitar la enfermedad si no coman en la calle coman en casa preparen ustedes sus alimentos tengan vean también donde están comprando o sea no sé dense cuenta o sea digo aquí cerca de mi casa estoy en un barrio pues de la ciudad de México o sea hay varias pollerías a las 7 de la mañana tú ves los pollos que a las 5 de la mañana estaban cacareando y vivitos a las 7 de la mañana están en las aceras de la ciudad de México ok ustedes saben que los rastros o sea los animales aparte de que se sacrifican con mucha cueldad aunque sean de los más nice el bistexito que te vas a comer al rato la chuletita o sea en la mañana estaba en el suelo ok o lo estaba cargando una persona que no tenía la indumentaria adecuada entonces pues imagínense ahí hay fuentes constantes hay que cuidar mucho lo que comemos ok hay que cuidar muchísimo lo que comemos también obviamente el tipo de producto o sea yo no les digo consumen orgánico el orgánico es muy caro y aparte no es accesible para toda la población y menos para satisfacer una demanda tan grande pero yo pienso o sea de mi perspectiva o sea una de las opciones es consumir menos carne a mí me gusta la carne ok pero trato de consumir o sea lo mínimo necesario y trato de es decir aunque también los vegetales pues reciben pues fármacos para evitar enfermedades y todo eso no es el mismo potencial ni la misma fuente de contaminación ok entonces aparte del lavado pues obviamente con un cocinado adecuado es decir el sashimi por ejemplo que es una delicia a mí me encanta el gatuno no sé si lo han probado pero pues quizá también tenemos que evitar estos alimentos crudos al menos por ejemplo con estos con mis colegas pues de culichi o sea sentarte y comer un manjar como un ceviche pues o sea estás comiendo pues mariscos crudos pues incrementa el potencial ¿no? evidentemente de contaminación entonces tiene que ver también mucho con eso ¿no? con una percepción de qué es lo que estamos comiendo ¿no? y aparte la calidad de esos alimentos entonces y una buena preparación y comer en casa ¿no? comer en casa es muy importante ya hasta me volví un poquito nutriólogo pero bueno es lo que hay que hacer ok ¿otra? si es claro pues ya gracias sí muchas gracias maestro nos estamos quedando un poco cortos de tiempo entonces le daré la palabra a la maestra Laura Almanza para dar cierra a la sesión perfecto ¿cómo se nada más cómo se comparte el artículo este el design porque sí está muy bonito bueno yo lo mando a Vero y hay que Vero se los comparta ¿vale? voy a dejar gracias